Las cámaras de seguridad colocadas tanto en oficinas como en el exterior de algunos edificios suelen grabar sucesos un tanto curiosos En esta ocasión han recogido el momento en el que una trabajadora baila un poco antes de terminar su jornada laboral A diferencia de otras veces su superior no la ha pillado gracias a un video, el mismo ha entrado en escena Tal y como puede verse en un clip compartido en Youtube, la mujer cuya identidad no ha trascendido realiza una serie de movimientos al ritmo del loco del grupo subcoreano Itzy Creyendo estar sola, la empleada utiliza una fregona como si de un micrófono se tratase, aparentemente se lo está pasando genial Antes de que la actuación de esta bailarina concluya, llega a la oficina su jefe En lugar de interrumpirla, el hombre permanece en silencio admirando los pasos que efectúa La mujer sigue como si nada hubiese pasado ya que no ha percibido la presencia de su superior En uno de los movimientos la empleada da una vuelta y ve al único miembro del público El video muestra que este comienza a aplaudir como si estuviese en un espectáculo Con aparente timidez, la mujer para de bailar y lleva una de sus manos a la cabeza mientras recoge la fregona De momento, el clip que recoge lo ocurrido cuenta con más de 300.000 reproducciones